El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha anunciado los nuevos avances para la ejecución de las obras de rehabilitación del Palacio de Recaño para su conversión en Museo del Carnaval. En ese sentido, Martín Vila ha informado de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del Plan de Seguridad y Salud del Proyecto, uno de los últimos trámites administrativos para el inicio de las obras. Ha asegurado que se están adelantando todos los documentos de cara a la formalización del contrato para que se puedan comenzar lo antes posible. Cabe recordar que la rehabilitación del Palacio de Recaño salió a licitación con un plazo de ejecución de 16 meses y un presupuesto de más de 2.400.000 euros, de los cuales 1.155.000 corresponden al Ayuntamiento de Cádiz y 1.253.000 provienen del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.